Bueno esta mirada es una campena muy sencilla para los que recién estén comenzando vamos a utilizar los acordes La menor y Mi mayor bueno los acordes empezamos con el La menor vamos a tocar con la quinta cuerda con el dedo pulgar tercera cuerda índice, segunda cuerda dedo del medio después en la mano izquierda vamos a colocar el meñique en la cuarta cuerda tercer casillero ahí tocamos con el pulgar la cuarta cuerda índice medio otra vez tercera y segunda cuerda sacamos el meñique y vamos a tocar cuarta cuerda con el dedo pulgar índice tercera cuerda entonces y en Mi mayor vamos a hacer exactamente lo mismo nada más que con el bajo en la sexta cuerda vamos a comenzar con el bajo en la sexta cuerda después es todo exactamente igual bueno hasta la próxima chau 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 chau